Hexatlón México séptima temporada 2022 sexta generación. En el capítulo 89. Fogel criticó al Malibú, dijo que ha tenido suerte. Habló mal del Malibú. Después, el Malibú criticó a Fogel, dijo que a veces no chambea tanto. Comentó que ayer había hecho hot case, y le preguntó si le hacía a Fogel. Le dijo que sí, y creyó que Fogel iba a lavar, pero le dijo que lave el sartén. Malibú y Liliana criticaron a Fogel. El Malibú comentó que cuando inició la temporada, Fogel era el que limpiaba los platos, y lavaba. Arremetió contra Fogel, dijo que se hace medio menso, que se pone a estirar en vez de lavar. Liliana estuvo de acuerdo con el Malibú. Dijo que era una queja al aire, porque Fogel no va a cambiar. Luego, Liliana se quejó de Fogel. Le dijo que porque los veía comer, y que era incómodo. Se encabronó, y se fue. Pues no fuera Valeria, o Estefaníe, porque ahí sí hacen escándalo. Pues al parecer, ya no están a gusto con Fogel. Tal vez sí podrían traicionarlo para dejarlo fuera. Después, las atletas tuvieron el juego en el circuito de tracción manual. Andrés Fierro, se burló de Valeria Payen, cuando quedó eliminada. Está muy mal que se burle, esto es antideportivo. Pues, el canal Títer e Fan Azul, se burló, y atacó a Valeria, diciendo que no da el ancho. Está muy mal que la ataqué con tal de hacerle daño a su imagen. Pues sufrió una caída, y eso le afecta. Y de todas formas Valeria sigue esforzándose. Solo demuestra su odio ciego. Pues Valeria sigue siendo la de más rendimiento de todo su equipo. Tal vez por eso le tira mucho hate, sin razón a esta atleta. Se cumplió tal como te lo adelantamos. Pues Liliana ganó el juego por la ventaja de elegir el tiro final en el primer payoff. Estefaníe, desde que vio el tiro, pensó que era mala. Habló con Omar, y Estefaníe recibió sus consejos con buena actitud. El juego por la ventaja de los hombres, lo ganó el Malibú. Pues no pasó nada de manipulación, no hubo nada raro que haya pasado, ninguna maña, ni se vio nada que haya hecho la producción, como inventó el canal mentiroso. El Malibú cerró bocas, él se ganó su ventaja. A ver, porque no dice nada de que Liliana se ganó la ventaja. Ahí sí dice que merece ganar. Quién sabe por qué la agarraron contra Malibú, si en comportamiento está muy similar a Andrés. Pues los dos se burlan de sus rivales, y han hablado a espaldas de sus compañeros. Su rendimiento, no es razón para que lo ataquen. Y en realidad, puede que Andrés tenga peor comportamiento que Malibú. Por demostrar odio, y por prepotente exigiendo puntos. Veamos si en la serie por la supervivencia, si pasa algo. Aunque como ya se ha visto en esta temporada, han mentido inventando tonterías. Como cuando dijeron que hubo trampa en la eliminación de Emanuel, y cuando dijeron que Jan le daba una medalla a Roberta para salvarla. El canal Títere Azul, es un hipócrita, inventando mentiras de mañitas de producción. Cuando toda la temporada se la pasó hablando veces del equipo rojo, diciendo que les quedaba grande la camiseta, y demás ataques contra participantes. Cuando Valeria habló de los tiros, ahí se le fueron en contra. Si se supone que hay fraude, y mañas, pues entonces sería desde el principio. Valeria Payen habría tenido razón. Con esto se comprueba la incoherencia, de ese canal mentiroso, se contradice a sí mismo. Lo que sí es una cochinada, es estar inventando mañitas, fraudes, y ataques contra atletas sin razón. Pero ahí están la bola de gente, que les gusta que los engañen, y los hagan tontos con sus mentiras. ¿Ahora de qué chillan? Cuando mandaban a Omar a eliminación con votos, sin ser de los de menor rendimiento, y ahí no dijo nada el hipócrita. No tiene nada de credibilidad para estar señalando, si solo lo hace inventando, y no se fije en toda la temporada. En este canal, aquí sí señalamos las injusticias, y cosas raras 100% verdaderas, corroboradas. Con las pruebas, y evidencias en la mano. No inventos a lo pendejo, con tal de quedar bien con el público. En el avance viernes 27 de enero 2023. Compiten en el circuito de Aqua Adventure. Pues los rojos desde el inicio la han tenido difícil. Y ahí no dicen nada. Es bastante posible que todos los rojos estén en riesgo. Pues ya se sabe que los rojos volverán a perder. Tienen todas las de perder, se ha visto que ya no han ganado. Así que lo más posible, es que los azules ganen toda la serie completa. Es decir, que ganen las dos competencias por la supervivencia. Un rojo se despedirá el domingo. Al parecer, Josué, y Omar se irán a duelo de eliminación. En el duelo de eliminación todo puede pasar. Cualquiera que saliera de los dos, no sería la primera vez que alguien fuerte quede eliminado sin llegar a la recta final. Por lo que ya se puede ver que todo lo que ese canal inventa, es mentira. Así queda evidenciado, y exhibido, que están haciendo muchos inventos sin razón. Pues nos copiaron lo que dijimos en nuestros videos, desde hace dos semanas. Ya habíamos dado a conocer, que los campeones de esta temporada son Andrés Fierro, y Liliana. Por su rendimiento esto se puede ver. ¿Tú qué opinas? El lunes 30 de enero, te revelaremos la verdad, en base a la realidad. Y ahí volverán a caer los mentirosos. Estaremos en vivo el sábado en la noche. Para aclarar estos temas que están causando confusión y polémica. Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.